de una manera ilegal o sin autorización. Los diputados de la Subcomisión Especial de Legislación continúan con el estudio del nuevo Código Civil, ya que según ellos, el vigente no responde a las necesidades actuales. Esta vez, buscan homologarlo con la Ley de Bienestar Animal, para vigilar aún más el maltrato y ver las condiciones de los animales. El Código Civil nació en 1859. Cuando nació en 1859, regulaba dentro de su capítulo que los animales se convertían o se consideraban en bienes. Esto cambia con la Ley Especial para la Protección de Bienestar Animal, por lo que estamos ante un vacío jurídico, ante un limbo jurídico de cuestionarnos si la Ley Especial, por ser una ley especialísima, deroga lo establecido en el Código Civil o se vuelve importante retomar todos aquellos apartados del Código Civil e introducirlos en una de las leyes especiales o inclusive mejorarlo. Los diputados recibieron insumos de representantes del Ministerio de Agricultura en torno a este tema. La manera en cómo las alcaldías van a regular sus actividades de manera complementaria a lo que la Ley Especial ya regula es a través de sus ordenanzas municipales, las cuales van a partir de una base que la va a dictaminar y la pauta la va a establecer el Instituto de Bienestar Animal y esa pauta va a permitir poder contar con una ordenanza municipal uniforme para las 262 alcaldías. En estas ordenanzas se pueden establecer los procedimientos para la protección y resguardo de estos animales. El representante del Ministerio de Agricultura afirmó además que se deben actualizar las distancias pesqueras por cuestiones de usurpación o mal uso de áreas. sugirió que se respeten las distancias para la seguridad jurídica de los pescadores. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.